Con que se mortifique el gobernador y el gobierno será suficiente. A la gente la quiero ver productiva, sin duda tomando decisiones muy serias. Yo ya he anunciado que si para el día 15 de mayo el gobierno federal no tapa también un bache financiero que tiene con la educación, no nada más en Nayarit, en todo el país, pero yo ya he tomado esa decisión. No voy a sacrificar el crecimiento y el desarrollo del Estado por decisiones que en 1992 se tomaron y no fueron necesariamente las mejores. Y si el 15 de mayo la Secretaría de Educación Pública Federal no asume el total de los compromisos financieros que tiene el sistema educativo en Nayarit, voy a revertir el acuerdo que descentralizó la educación y la envió al Estado de Nayarit, porque ya en 2008 nos costó 150 millones de pesos que hubo que quitar a otros programas, a otros proyectos, a otras obras. Y este año nos costará 240 millones de pesos que significan carreteras. Si fueran hospitales estaríamos hablando de casi 5 hospitales, en primeras etapas de casi 5 hospitales. Proyectos carreteros, proyectos de plantas de tratamiento de aguas negras que habría que cancelar. Financiamiento de proyectos agropecuarios, industriales, la promoción turística y no pienso nada.